El top de aquellas películas con finales que te van a dejar destrozado. Número 10. Coda, señales del corazón. Coda cuenta la historia de Ruby Rossi, un adolescente que ha tenido que asumir funciones familiares diferentes, hija de padres sordos y con un hermano sordo también. Ruby es la única que no padece ello y por tal, sobre ella recaen responsabilidades de intérprete, hablar por teléfono, lidiar con el banco, acompañarlos al médico y en general facilitarles la vida. Ruby también tiene un talento para cantar, el cual es descubierto por un profesor de música quien la anima a participar en un famoso concurso que le daría acceso a una prestigiosa academia de música. Sin embargo, esto lo alejaría de su familia, los cuales, evidentemente carentes de una conexión con la música y su voz, no entienden la iniciativa y el deseo de Ruby para participar e intentar ganar. La ganadora del Oscar 2022 a Mejor Película es una cinta ideal para ver en compañía de toda tu familia. Aunque no compartas la problemática de esta familia, seguramente te identificarás con sus conflictos y es que todos estamos en busca de cumplir nuestros sueños, aun cuando nuestra familia se interponga en ello. Justo la decisión que debe tomar Ruby entre buscar el éxito o seguir con las personas entre las que nació es el motivo que te hará llorar a lo desgraciado y es que a veces los sacrificios llegan de la forma más inesperada. Disponible en Prime Video. Número 9. Observar las aves. En un estilo de falso documental conocemos a Lena Derna, una reconocida académica que ha sido diagnosticada con Alzheimer. Sin embargo, eso no la deprime. Al contrario, la anima a grabar día a día el progreso de su enfermedad, todo con el objetivo de dejar un legado ante lo que padece. Sin embargo, esta filmación lleva a una contradicción inherente. Lena no podrá terminar su película. Es entonces que decide contratar a Andrea, una cineasta cuya madre sufrió la misma enfermedad. Juntas se venderán un cabina en el que encontrarán regalos inesperados de la vida. Tan solo con la sinopsis, y a través de una idea de la cantidad de lágrimas que vas a derramar al final, la pérdida de la salud es uno de los temas más difíciles y emotivos para los seres humanos, y esta cinta mexicana lo retrata de una forma muy respetuosa. De mucho ayuda a la atinada dirección de la historia, pues aún con su temática complicada, deja cierta esperanza hacia la vida y la importancia de los recuerdos. Número 8. Un vecino gruñón. Cuenta la historia de Otto Anderson, un viudo malhumorado y muy arraigado a sus costumbres. Cuando una joven y animada familia se muda a la casa de al lado, conoce a su amiga Marisol, que es muy ingeniosa y está embarazada. Su encuentro dará lugar a una improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba. Se trata de una divertida y conovedora historia sobre cómo algunas familias surgen de los lugares menos esperados. Protagonizada por Tom Hanks y Marina Treviño, un vecino gruñón nos demuestra que nunca es tarde para encontrarle sentido a la vida. Tocando temas complicados como el suicidio y la muerte, esta película sobresale por su interesante mezcla de la comedia y el drama. Este último predomina en los últimos minutos de la cinta, hasta llegar a un final demoledor, medianamente sorpresivo, pero igualmente esperanzador que en la cinta anterior. Al final del día, debemos aprovechar la vida para experimentar mil cosas por primera vez, incluyendo la amistad. Puntos extra por la genial actuación de Marina Treviño en los últimos minutos. Si no lloras con ella, de plano no tienes corazón. Número 7. Un monstruo viene a verme. Esta cinta cuenta la historia de Connor O'Malley, un chico que se enfrenta a la desagradable visita de su abuela y a la ausencia de su padre durante la enfermedad que aqueja a su madre, Elizabeth Clayton. Junto con el bullying que sufre en la escuela, Connor esconde su enojo, frustración y tristeza mientras trata de entender lo que sucede a su alrededor. Un día, cerca de la medianoche, recibe la visita de un monstruo con forma de árbol que le ofrece un singular trato. El monstruo le contará a tres bebés historias y a cambio, él le entregará su más terrible pesadilla. Seguramente has escuchado hablar de esta clamada cinta, y aunque la sinopsis ya nos deja ver un poco del drama que hay en la cinta, créeme que no has visto nada. No solo la relación de Connor con su madre es emotiva, sino que el monstruo sirve como catalizador de las emociones y los miedos a los que constantemente se enfrenta. Mejor aún, puede que no comparta la situación de Connor, pero seguramente también te enfrentarás a todo tipo de miedos y quizá encuentres una salida llena de lágrimas para aquello que te atormenta. Disponible en Prime Video y HBO Max. Número 6. A dos metros de ti. Stella tiene 17 años y a diferencia del resto de sus otros amigos, vive una vida con una rutina bastante diferente. La joven padece fibrosis quística y pasa gran parte del tiempo en el hospital, donde cada día tiene que poner a pruebas autocontrol, algo que se verá alterado cuando conozca a otro paciente. Will, un joven que sufre la misma enfermedad que ella, no podrán evitar conectar y crear un vínculo tan especial como peligroso, ya que deben estar separados a una distancia de alrededor de dos metros para evitar que ambos se puedan contagiar. El amor juvenil imposible. ¿Acaso hay otra tragedia más grande que no vivir una gran historia de amor adolescente? Para Stella y Will sí, y es que literalmente las ganas de amarse podrían matarlos, aunque no tiene un final tan trágico al nivel de bajo la misma estrella, sí es un desenlace que no sé reflexionar sobre cosas que a veces damos por sentado y no valoramos cómo se debería, entre ellas el contacto humano. Disponible en Lionsgate Plus. Número 5. El Gran Gatsby. Jay Gatsby es un multimillonario excéntrico que pasa las noches alternando con la alta sociedad, organizando suntuosas fiestas en las que se erige como el centro de todo, mientras que se pasa el día completamente solo, recluido en su mansión de Long Island. Cerca de su casa se mudará Nick Carraway, un muchacho trabajador que pronto quedará fascinado con la figura de su controvertido y exitoso vecino. Nick pronto descubrirá que Jay, a pesar de todo el universo suntuoso que le rodea, es infeliz porque no pudo conseguir el amor de su vida. Daisy, que ahora está casada con otro hombre. Tom Buchanan. Si buscas un romance épico, digno de acabarse los pañuelos desechables por culpa de las lágrimas, está la opción. Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan protagonizan esta historia llena de pasión, intriga, romance prohibido, grandes fiestas y guiños muy especiales a la sociedad norteamericana. Un espectacular diseño de producción, vestuarios para morirse y un soundtrack abrumador son los principales motivos para darle una oportunidad a este gran romance. Disponible en Prime Video. Número 4. El Padre. Cuenta la historia de Anthony, un hombre que está perdiendo poco a poco la conciencia de su realidad por culpa de la demencia, olvidando cada vez más todo y a todos los que le rodean. Su carácter, cada vez más seco, ha provocado que la última cuidadora abandona ese supuesto, haciendo que su hija Anne sea quien le cuide, pero tiene que encontrar pronto una solución, ya que dentro de poco tiempo tiene planeado mudarse a París con el amor de su vida. Más allá de las brillantes interpretaciones de Anthony Hopkins y Olivia Colman, The Father sirve como un retrato de lo que muchos adultos mayores viven y cómo la vida se les va desprendiendo de las manos. Gracias a su realismo y sutileza, esta es una película que duele sin necesidad de ser amarillista. Solo se vale de grandes diálogos y una historia poderosa para llegar a lo más profundo de los espectadores. Y a la vez, te recomiendo hacerlo con una cajita de pañuelos desechables a un lado, porque créeme que los vas a necesitar. Número 3. La lista de Schindler. Oscar Schindler es un empresario alemán que llega a Cracovia, Polonia, en 1939. Luego de unirse al Partido Nacional Socialista por razones políticas, empieza a contratar judíos como mano de obra para su fábrica porque aceptan sueldos bajos. Cuando los soldados alemanes se empiezan con la exterminación judía, Schindler aboga por sus empleados argumentando que necesita de ellos para mantener su planta en operación, lo que inició como una motivación económica para mantener a flote su negocio, termina por convertirse en la principal motivación en la vida de Schindler. No son pocas las historias que nos muestran a personajes de corazón duro y pocos sentimientos, pero que con el paso del tiempo se vuelven un pan de Dios. En esta ocasión, son los horrores de la guerra los que ablandan un poco el corazón de Oscar, y es que en una situación así, cualquiera cambiaría su punto de vista. Lo más emotivo no resulta que él salve a tantas personas, sino la forma en que éstas lo recuerdan por haberles dado una nueva oportunidad de vivir. Disponible en HBO Max. Número 2. La La Land. Mia es una de las muchas aspirantes actrices que viven en Los Ángeles en busca del sueño hollywoodense. Se gana la vida como camarera mientras se presenta a montones de pruebas de casting. Sebastian es un pianista que vive de las actuaciones de segunda que le salen y su sueño es tener su propio club donde rendir tributo al jazz más puro es su única misión. Los destinos sin amor se cruzarán y la pareja descubrirá el amor, un vínculo que irá a florecer y luego pondrá en jaque las aspiraciones de ambos. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, la pareja descubrirá que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué habría sido si nos hubiéramos quedado con el supuesto amor de nuestra vida? Para bien o para mal, La La Land plantea una posibilidad dolorosa para responder a esa pregunta. Por muchas canciones pegajosas, coreografías espectaculares y frases memorables que tenga esta película, nada superará a esos desgarradores 10 minutos finales en los que vas a pedir que te maten el recuerdo de ese amar o amor. Disponible en HBO Max y Paramount Plus. Número 1. Siempre a tu lado. Parker Wilson es un profesor de universidad que trabaja lejos de su casa. Tuvo los días cerca a la estación de tren para trasladarse a su oficio. No obstante, un día en el carguerse del trabajo encuentran en la estación de tren un perro, un cachorro de raza Akita. Sin saber con quién dejar al animal, decide llevárselo a su casa aún sabiendo que su esposa no quiere tener animales en casa. Con el paso del tiempo, Parker y Hachi, su nueva mascota, se terminan haciendo inseparables, acompañando al perro a su dueño en todas las tareas de la casa. Tanto es el grado en el que se quieren que Hachi, al crecer, termine yendo a buscar a su dueño cada día a la estación del tren, ya que lo echa de menos. Sin embargo, un inesperado acontecimiento termina cambiando sus vidas de nuevo. ¿Qué más se puede decir de esta película? Si no la has visto, en verdad corre a buscarla. La historia de este encantador lomito se ha convertido en un clásico cuando alguien habla de películas sobre perritos. La película es conmovedora, tierna, entrañable y tiene uno de los finales más tristes, pero a la vez esperanzadores de toda la historia del cine, en especial por estar basada en una historia real. Puede que suene un tanto trillado, pero si algo nos enseña esta cinta es que el amor de un perro es el más leal y verdadero que encontraremos en toda nuestra vida. Si tienes una sensibilidad especial por los animales, mejor ni la veas, porque corres el peligro de berrear por varios días. Disponible en Prime Video. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Número.